Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Así se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Hay de ustedes, fariseos y doctores de la ley. Son las palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas de este jueves 14 de octubre. Otra vez encontramos en el Evangelio las controversias de Jesús contra los escribas, los fariseos y los poderosos de su tiempo. Los doctores de la ley, que habían manejado la ley a su conveniencia. Los fariseos y los poderosos han construido, dice el Señor Jesús, grandes sepulcros a los profetas como para honrar su memoria. Pero no han seguido sus enseñanzas. Más aún, ellos honran a los profetas que sus padres asesinaron. Jesús advierte que mientras Dios sigue enviando mensajeros, ellos continúan, igual o peor que sus antepasados, matándolos, persiguiéndoles, cerrándoles el paso. Con esta actitud, ellos mismos se van cerrando a la acción de Dios, van endureciendo su corazón y se van indisponiendo para escuchar y atender la palabra de Dios. Jesús, son guías, son conductores del pueblo. Serán entonces guías ciegos que guían al pueblo de Dios. Jesús se refiere también a los doctores de la ley. Hay de ustedes, doctores de la ley, que interpretando la ley, la acomodan a su conveniencia, a sus intereses, y se guardan las llaves del saber impidiendo que las personas de buena voluntad puedan acercarse a Dios a través de los mandamientos. Ni entran ni dejan entrar a quienes quieren participar del reino de Dios. No aceptan la voluntad de Dios, pero tampoco permiten que los pobres sean liberados por la palabra y por la ley de Dios. La verdad no peca, pero incomoda, dicen nuestros refranes. Por eso, los fariseos que reciben este reproche de Jesús, los doctores de la ley que también son exhibidos en su mal proceder, y los poderosos de los tiempos de Jesús, empiezan a unirse, se van aliando, quieren quitar de en medio al que estorba sus planes. Empiezan por unirse para acecharlo, para acosarlo, incluso con preguntas, con trampas, para ver si encuentran alguna contradicción en sus palabras, y en sus palabras se encuentran también algo de qué poder acusarlo. Después vendrán más fuertes las persecuciones, será más grande la violencia con que ellos precisamente cumplan lo que Jesús les acaba de decir, referente al asesinato de los profetas por parte de sus padres, y al rechazo que ellos mismos, generación perversa, está haciendo a las grandes riquezas del reino de Dios. Que no nos vaya a pasar así, que el Señor nos permita abrirnos para escuchar su palabra y seguir sus enseñanzas. ¡Gracias!